Parece que viene de hace mucho rato, pero cada vez se va complicando más. Y es el tema de los alquileres, y el tema de las expensas, y el tema de los intereses. ¿Por qué va a dir esto? Bueno, porque me ha llegado a mi mesa un dato, me han mandado datos pertenientes a lo que es el cobro que tienen las inmobiliarias, de deudas que a lo mejor uno se atrasa, veo que todo el mundo hoy está mal, que no puede pagar, que se atrasa, que esto, que lo otro. Y bueno, realmente yo creo que son intereses onerosos directamente. Y que me parece que, ahí está, lo que yo digo a veces de la Cámara de Diputados, de la Cámara Nacional, tienen que hacer un proyecto de ley para... que lo había tirado, creo que era Galassi, que había tenido una propuesta de un proyecto, de un control un poco de lo que se está haciendo, de lo que hacen las inmobiliarias, que hacen lo que se le da la gana. Es decir, hacen lo que se le da la gana porque en definitiva terminan pidiéndote las garantías que quieren, por ejemplo, no les interesa, las garantías que quieren. También, por el otro lado, también uno analiza un poco las cosas y dice, bueno, cinco recibo de sueldo, dos garantías propietarias, bueno, un montón de cosas que realmente son totalmente onerosas. Bueno, vamos a ver este caso en particular, porque la verdad que es amativo, me lo mandaron y me causó un poco de escalofrío en la piel, como se va trasladando todo. Encima, la gente, cuando uno le pregunta, le dice automáticamente, bueno, si lo puede achicar un poquito para que sepamos los montos, o Sebastián, no sé si se puede achicar, se puede achicar, no, no sé. Bueno, a lo mejor está mal tomada la foto, pero bueno. Más o menos el tema, para que usted tenga una idea, es si se atrasó una persona en la deuda de lo que es la expensa. Fue el día correspondiente al... De todos modos tenemos el documento, así que podemos hablar tranquilo. Fue el día 22, a ver cuánto debía. En la inmobiliaria, JB Construcciones, le dijeron que la deuda era de 18.000 y chirola. Eso es que ahí está la factura. No, no se ve el importe, no sé si me saca el graf de abajo, a lo mejor lo puedo ver. Bueno, esa era la deuda que se tenía, ¿no es cierto? Al día 22, ahí está, comprobante pendiente, donde dice, desde el día 1 al día 31, usted tiene que pagar 18.423 pesos con 20. Ahí está, clarito, clarito, lo que le informa. Gastos generales, gastos generales, gastos generales. Punitorios, 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 de gastos generales. Bueno, todos los intereses que se le habían cargado. Pero el comprobante arriba dice, desde el 1 del 1 del 2018, supuestamente, porque eran los meses que se había trazado, hasta el 31 del 3 del 2019. ¿Qué pasó? Se fue a pagar en el día de hoy, el día 29. Cuando se le va a pagar los 18.423 con 20, ¡Ah! Gran problema. Usted debe 500 y pico de pesos más, que es la otra bolsa que está ahí, donde ya no aparece JB Construcciones, sino que aparece otra empresa. Porque cuando usted hace el pago, si usted se fija arriba, no dice JB Construcciones, sino que dice otra empresa. Es decir, ¿cómo es esto? No sé, pero la otra empresa te cobra y la inmobiliaria te dice cuánto debes o cuánto se te cargaron de interés. Por eso, a ver, del 22 al 29, ¿eh? Del 22 al 29. Ahí está, ¿ve? El comprobante ese dice, arriba, dice JB Construcciones, porque es el que nosotros tenemos, donde nos informa que tenemos que pagar. Pero en el otro formulario, debe haber un tercer formulario, nos dice quién es el que nos cobra, porque fue a pagar en el día de hoy, la señora. Es decir, fue a pagar ahora. Entonces, fue a pagar, esto para que ustedes tengan en cuenta cómo trabaja, por ejemplo, JB Construcciones. Cuando ella va a pagar, que hay una boleta que dice pagado, usted va a ver que el que le cobra se llama Fundaciones Integrales SRL, que está ubicada en San Jerónimo 3441. ¿Dónde está ubicada la inmobiliaria Sebastián? ¿Dónde está ubicada la inmobiliaria? ¿En San Jerónimo 3441? ¿También? Es decir, analizar, a ver qué pasa, porque cobra Fundaciones Integrales SRL, es la que cobra. Ojo, ¿eh? Ojo, que acá puede haber alguna cosa rara, que habría que investigar. Yo le digo a todos los que están ahí, los políticos, todos que investiguen, cómo es esto, porque, a ver, si usted paga una deuda, a Fundaciones Integrales SRL, pero usted le debía a JB Construcciones, que es el que le da el importe que usted tiene que pagar, ¿cómo es el tema? Le pago a otra persona yo, no le estoy pagando al que le tengo que pagar. ¿Tendré paga las cosas? ¿Quién es Fundaciones Integrales? ¿Quién es? ¿Es la misma, este, la misma empresa JB de construcciones que tiene una financiera paralela ahí mismo, ahí adentro, y que le cobra los intereses, y que lo mata con los intereses? ¿Sí? Todo puede ser. Bueno, la cosa es que, en, del 22 al 29, a la persona esta, le cargaron de interés, es decir, cuando fue con la plata, no llegó a pagar, quedó una deuda, que es una deuda, de esos 500, que se va a seguir creciendo, es decir, si la va a pagar el lunes, ya no van a ser 513, o como era el importe, va a ser 600 y pico, 513 con 48, ya no va a ser 513 con 48. Gastos generales, 425, punitorio 87 pesos, es decir, usted termina pagando, una cosa que no es real, porque usted puede pagar los punitorios, 87 pesos, pero no puede pagar los gastos generales, si usted ya pagó, le quedó un saldo, no, no, realmente, a ver, por eso le digo a los legisladores, yo sé que Galacia andaba atrás de una nueva ley de alquileres, no conozco bien el proyecto, pero sé que se estaba proyectando eso, muchachos, pónganse las pilas, pónganse las pilas, porque realmente, la situación es muy grave, y el choreo de interés es muy grande, bueno, esta mujer le preguntó, pero a ver, ¿cuánto me cobran de interés? Ah, no sé, no tengo ni idea, le dijo la que cobraba, ¿cuánto es el interés diario? Porque estamos hablando de 513 pesos en 4 días, 5 días, es decir, a ver, ¿cuánto es el interés diario que está teniendo esta empresa, fundaciones integrales, que no sé de quién es? si es de la misma empresa inmobiliaria JV Construcciones, si es una empresa paralela, la verdad que no sé, hay que investigar, muchachos, hay que investigar, hay que empezar a proteger al ciudadano, es terrible lo que está pasando, es terrible, pero después con todo esto que hacen las inmobiliarias, y que llorean, este, ¿cómo se llama? impresionantemente, en los intereses y las cosas que le cobran, los punitorios, terminan haciendo edificios por todos lados, entonces después me dicen, eh, pero la cosa va bien, mirá la cantidad de edificios que están haciendo, pero ¿cómo no van a estar haciendo edificios si le están robando a la gente? Y después usted dice, ¿cómo? Y la gente tiene que pagar, no tiene mucha alternativa, vaya sabiéndolo, vaya viendo esto, porque esto es complicado, los diputados, sígalas si tienen un proyecto, si los senadores están, muchachos, pónganse las pilas, saquen una regulación, se puede cobrar de interés, tanto porcentaje por punitorio, se puede cobrar despensa, tantos valores, porque te cobran lo que sea, lo que se le ocurre, yo le invito a la gente que no, que no alquilen, no alquilen edificios, ya le digo, si yo le tengo que aconsejar algo, no alquilen edificios, alquilen cualquier otro lado, menos en el edificio, porque realmente, realmente, se va a meter en un problema, se va a meter en un problema, sin lugar a duda, no va a tener alternativa, yo veo un edificio que se van, viene gente, se van, viene gente, porque no puede pagar, no puede pagar, es impresionante, conozco gente que es dueña del departamento, y con lo que le cobran despensa, le conviene alquilar un departamento, no se sabe más barato, es impresionante, pero nadie le pone cascabela, como se dice, no se hacía el refrán así, nadie pone la barra en remojo, muchachos, larguen una ley de alquilere, de cómo se tiene que cobrar, qué garantías se tienen que pedir, cómo, porque si no, la gente, lamentablemente, no puede alquilar, y no puede pagar, es muy importante esto, hay una falta de vivienda terrible, la gente, se vuelve a la casa del padre, de la madre, de la tía, en cualquier lado, es increíble, es increíble, estos intereses punitorios, son increíbles, hay que investigar, yo le voy a decir a la señora, que vaya a un abogado, y que se fije, y que el abogado, a ver, analice esta situación, que le analice lo que le están cobrando, porque es impresionante, la cantidad de intereses, y estamos hablando del primero de enero, supuestamente, ahora, es decir, serían prácticamente tres meses, enero, febrero, marzo, y marzo que no terminó todavía, y en esos tres meses, que esta persona, supuestamente, tenía que pagar nueve mil, nueve mil pesos, mire lo que le digo, de lo que es, lo que tenía que pagar de despensa, nueve mil pesos, terminan pidiéndole dieciocho mil pesos, el doble, el cien por cien, el cien por cien, en tres meses, es una locura, realmente, es una locura, es un aprobochamiento, que tienen, las inmobiliarias, y que el gobierno, y las leyes, y los diputados, y senadores, tienen que cambiar, tienen que cambiar, este país no sirve, para darle libertad a la gente, porque se aprovecha, del que menos tiene, este país, para ponerle reglas, muchachos, se puede cobrar tanto, el aumento es tanto, se, se paga tanto, los punitorios son tanto, porque si no, hacen lo que se le da la gana, eso es lo que pasa.